Las ediciones simples y de estudio de la versión Reina Valera omiten casi siempre el prólogo de los creadores de esta Biblia. La pregunta es ¿por qué? ¿Acaso incomoda? Algunas editoriales llamadas cristianas han terminado cayendo en el error que Reina y Valera señalan. Por ahí creo que van los tiros. Si le interesa el tema, acompáñenos. La palabra Jehová es más que un nombre. Reina Valera contemporánea. Los judíos dejaron de pronunciarlos. Y dejaron de pronunciarlos por una cuestión de respeto. Yo estudié, mis estudios doctorales fue en una universidad hebrea. Y en todas las clases, tanto en la lectura hebrea como hablar en un hebreo, jamás se pronunciaba esa palabra. Reina Valera 2020. Hemos dado este salto, este pequeño o gran salto, depende, y ya no van a encontrar Jehová o Yahweh, lo que van a encontrar es el Señor. Ahora veamos qué dijo sobre el nombre de Dios Casiodoro de Reina en el prólogo de su Biblia. Los rabinos modernos de la palabra pronunciar, no entendiendo el intento de la ley, sacaron esta superstición en el pueblo, ser ilícito, pronunciar o declarar el sacro nombre. No mirando que, además de que el intento de la ley era claro por la ocasión de blasfemo, después de aquella ley, lo pronunciaron Moisés, Sarón, Josué, Calé, Défora, Gedeón, Samuel, David, y todos los profetas y píos reyes. Y finalmente, fue dulcísimo en la boca de todo el pueblo, que lo cantó en salmos y alabanzas, como parece por todo el discurso de la santa historia. Así que de la superstición de los modernos rabinos, se abrió esta ley encaminada del diablo, para, con pretexto de reverenciar, sepultar y poner en el olvido, en el pueblo de Dios, su santo nombre, con el cual sólo él quiso ser diferenciado de todos los otros falsos dioses. Pasemos ahora al prólogo de la revisión de Valera. El Salmo 69 tiene trece versos, y en ellos el nombre de Jehová se nombra once veces. El Salmo 29 tiene doce versos, en los cuales David nombra a Jehová dieciocho veces. De una cosa me maravillo, que los judíos hagan tanto escrúpulo de escribir y pronunciar Jehová, escribiéndolo y pronunciando en su lugar Adonai. Y sin ningún escrúpulo, escriban y pronuncien Ja, que es tan propio nombre de la esencia divina y tan incomunicable a las criaturas como Jehová. Ninguna diferencia hay entre estos dos sacrosantos nombres, sino esta, que Jehová se escribe con cuatro consonantes. Jehová y Ja, como abreviatura de Jehová, se escribe con dos. Después de tantas revisiones y correcciones en esta traducción, la pregunta es simple, ¿podrá seguir llamándose Reina y Valera? Esto es Biblia vs. Religión.